El maestro de Cuti ¿Usted es santiagueño? Jovencito, yo lo trato de usted ¿Y se ha venido a vivir a Córdoba? Sí, hace tres años Ni se nota que es santiagueño Por el callo de la nuca, dice vos ¿Cómo duermen estos? Pero mire, usted es santiagueño Este toca la guitarra como corresponde Usted toca el piano y come sushi Eso no es santiagueño Cuti es santiagueño Toca el piano No sabe tocar la guitarra Y come sushi, ¿a usted le parece? Con el calor que hace en Santiago Imagínate el sushi, es fresquito el salmón Un sushi con un vino, déjame que me vaya Es tremendo Mañana se va a dar un fiestón Usted va a ir mañana, señor Nelson Nelson, ¿te animás a cantarnos un pedacito de algo? De lo que tú quieras También me animo a componer algo Así que Vamos a hacer una chacarera que me pertenece Se llama para todos los amores complicados Ay, ¿cuántas poesas? Para, para, para Se la voy a dedicar y va a poder ¿No? ¿La voy a dedicar también? Escuchó Oliva, ¿no? Para todos los amores complicados Así estamos siempre Qué poesía Ella sabe que la quiero Se hace la dura Me está probando Me pasa Caminar siempre a su lado Es lo que yo más quisiera Y llegar a ser el dueño De todas sus primaveras Ella sabe que la quiero Y más sabe cuánto la amo Pero nada es suficiente Vivo un amor complicado Quiero que siga esta letra Quiero que siga esta letra, mortal Adentro Los amigos que me esquiva Ya no quieren ni acercarse Dicen que no estoy muy cuerdo Y de ella no más quiero hablarle Pobre mi corazoncito Si por algo ella se enoja De una fuerte taquicardia Sufro mucho hasta que afloja Nuestro amor es verdadero Y de eso ya no quedan dudas Sé que ella siente lo mismo Aunque se me haga la dura Ella sabe que la quiero Y más sabe cuánto la amo Pero nada es suficiente Vivo un amor complicado ¡Bravo! Ah, Cuti O sea, un crack Yo te digo que con esta canción La van a hacer cumbia, cuarteto Porque amor complicado ¿Quién no vive un amor complicado? Señoras y señores O ella es complicada Los hombres nos dicen complicada A las mujeres Pero los hombres son complicados También Que sí, que no Acá está rodeada, te aviso Tengo, me están entrando Muchos mensajes de la gente Si me permiten Vamos a leer algunos A ver, a ver Coqui, estoy merendando Me dio mucho asquito Lo de las cucarachas Y sí, mi amor Tenía las cucarachitas Jugueteando dentro de su oreja Por eso hay que lavarse los oídos Yo quisiera Claro Yo quisiera ser gatúbela Para arañar a todos Jaja Me anoto Por los premios Grande Cuti Carabajal Un besito Carabajal Un besito Caroli Va Tenemos audio sin chequear ¿Podemos hacer la prueba, Maestruli? A ver Chan, 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 chan Vamos a ver Hola Coqui, buenas tardes Bueno, qué gusto poder escuchar la Cuti Ahí en la radio Un artista impresionante Tanto él como su hermano Bueno, como toda la familia Carabajal Yo soy, la verdad que un admirador De ellos Desde más o menos la época Que grabaron el CD familiarmente Un CD hermoso Un CD que es un CD para mí Un CD de culto Que debería escuchar cualquier persona Que no escuchó nunca folclore Porque le cantan a todos En ese CD Le cantan a la familia A las costumbres santiagueñas Al padre A la madre Un hermoso CD Y en ese CD hay un tema que se llama Cuando me abandone mi alma En el caso de que pueda hacerlo Cuti Se lo agradecería mucho Un abrazo grande a la distancia De parte de un admirador Y bueno, muchas gracias Muchas gracias por llevarlos ahí a la radio Y poderlo disfrutar Pero que ni es que hubiéramos planificado Este audio, por Dios Cuti, la gente te ama Te pidió cuando me abandone mi alma Ay, me dio una melancolía Chicos, en el pecho ¿La podés hacer un pedacito? Para Darío, a ver Bueno, como no Con mucho gusto Qué lindo Es una chacarera Que yo había hecho Compuse con Pablo Raúl Trujén Que es un autónomo santeño Que nos dejó muy prontamente Varios temas compuse con él Entre ellos este Yo le había dado una música a él Para que él me pusiera una letra Bueno Le puso la letra Y cuando me da la letra Le dije Pablo, esta letra está muy linda Le digo Le voy a cambiar la música Le digo Ah, bueno, me dice Y bueno, pero es que Para él había algo ahí que no cerraba Claro Le cambié la música Y se la entregué Cuando escucha la música Él me dice Che, qué buena música Yo le voy a cambiar la letra Me dice No No, mentira Vamos Y así vamos empatados ¿Qué quedó algo? Y así tuvieron las penales Así tuvieron cinco años Cuando penales Ay, me muero Hasta que un día vino allá En Buenos Aires Que nos vimos Y me dijo Escuchá esta letra que te dice Cuando me abandone mi alma Cumpliendo con mi destino Se irá con ella mi sombra Mi sangre espesa de grillo Cantarán el joven cauce De los ríos de mis hijos Quizás añoré en mi muerte Cosas sencillas en mi casa Algún sueño no cuajado Mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden Los sonores de mi infancia La noble cara del campo O más te arunde ha llovido O ir en el patio anciano El coyullal de changuitos Y esos vinos guitarreados En un remanso de amigos Cuando inaugure mi muerte No llore mi noche negra Sembrame en mi pavo luego Tapame con chacarera Para que mi alma se lleve El corazón de mi tierra Voy a llorar Voy a llorar cuando muera La tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos Y todos nuestros pecados Aquellos que a mi asistencia Dieron sentido y amparo Y en el más allá quisiera Encontrarme en un camino Con aquel árbol que fuera Un pueblo de arpas y nido Hoy mi mesa y mi guitarra Mañana mi último abrigo La muerte vive celosa De mi amada flor la vida Dicen que me anda buscando Ojalá si un día me pilla Me hallé machau y cantando Pa' que se muera de envidia Cuando inaugure mi muerte No llore mi noche negra Sembrame en mi pavo luego Tapame con chacarera Para que mi alma se lleve El corazón de mi tierra Ay, por Dios Chicos, a ver No, no Esto es una maravilla Tenerlo aquí en vivo No puedo creerlo Maravilloso Me da una melancolía No sé qué melodía tenía la canción Al final de Quienes Pero quedó maravillosa la melodía La letra Fueron a penales Y ganaron los dos Ganaron los dos Ganaron los dos Gente, recuerden Quédense ahí del otro lado Sigan escribiendo aquí A PLX Pulso Tengo un par de entradas Para The Bar Mañana, recuerden De Bar, Avenida Richeri 3296, Barrio Jardín A las 20 Degustación con entrada gratuita Y a las 22 La guitarreada Con músicos Como este Sálvese quien pueda Claro Sálvese Cuti Vinales Foy Vacundo Toro No se muevan de ahí Estás disfrutando de Fernet